En el fútbol mexicano, lo nuestro es jugar con pasión. Con la ilusión a tope, los universitarios parecen haber encontrado el balance y el rumbo de sus aspiraciones. Aunque para concretarlas, implique vencer a la fuerte escuadra de la pandilla. 90 minutos de intensidad. Domingo 22 de octubre, Pumas contra Rayados. A la 1-55-1255, Centro 1055, Pacífico. Por VIX, suscríbete a tu pasión. ¡Gracias!